En estos 20 años de vosotros en la música, 20 años en la música, no porque si digo cuántos hombres sacan la cuenta. Muchos crecimos escuchando a la mayoría de los merengueros que por años han liderado el ambiente musical de la república, sin embargo quizás nunca nos hemos puesto a pensar qué edad tienen hoy día. Es por ello que en este video vamos a enumerar unos cuantos de esos artistas que, aunque en su mayoría se ven en excelente forma física, hace un tiempecito que dejaron atrás los días de su juventud. Comencemos entonces de mayor a menor. Pupo Baloy Reynoso Pupo Baloy Reynoso, conocido por todos como Cuco Baloy, es un músico y cantante dominicano. Baloy fue integrante del dúo Los Aijados, desde la década de 1950 y hasta finales de la década de los 60. Sus aportes a la música popular son incontables, habría que dedicar un video completo a su carrera como artista, pero no es lo que nos compete en esta ocasión. Don Cuco nació en Managuayabo el 6 de enero de 1937, por lo que actualmente tiene nada más y nada menos que 85 años de edad, siendo el artista dominicano más longevo de esta lista. Manuela Josefa Cabrera Manuela Josefa Cabrera, conocida como Fefita la Grande, es una acordeonista dominicana y la más reconocida intérprete femenina del merengue típico, una variante más rural del merengue. A pesar de todos los memes que le hacen cada año, lo cierto es que Fefita nació el 18 de septiembre de 1944 en Sabaneta, Santiago Rodríguez, por lo que tiene 77 años de edad. Wilfrido Radamés Vargas Martínez Wilfrido Radamés Vargas Martínez, Wilfrido Vargas, es un cantautor, músico y director de orquesta dominicano, y uno de los grandes músicos a quien se le debe la internacionalización del género musical merengue. Wilfrido nació en Altamira, Puerto Plata, el 24 de abril de 1949. Actualmente tiene 72 años de edad. Fernando Antonio Cruz, más conocido por su nombre artístico de Bonnie Cepeda, es un cantante, compositor y arreglista dominicano, muy reconocido en todo el mundo. El actual viceministro de Cultura, nació en Santo Domingo, el 5 de junio de 1954. Hoy día tiene 67 años de vida. Ramón Fernando Villalona Ébora, más conocido como Fernandito Villalona, y apodado el Mayimbe, o el niño mimado. Aunque originalmente se dio a conocer con los géneros balada y bolero, Villalona ha incursionado exitosamente en géneros como la bachata, y sobre todo en el merengue. El Mayimbe nació un día 7 de mayo de 1955, en Montecristi, y actualmente tiene 66 años de edad. Milagros Quesada Borbón, más conocida como Millie Quesada, conocida como la reina del merengue. La artista nació un 21 de mayo de 1955, en Santo Domingo, uniéndose así a su colega anteriormente mencionado, con 66 años. Máximo Antonio del Rosario Almonte, más conocido como Toño Rosario. El Cuco del Merengue nació un 3 de noviembre de 1955, en Higüey, teniendo la misma edad de Millie y Fernando Villalona, 66 años. Roberto Antonio Pérez Herrera, mejor conocido como Rubi Pérez, denominado como la voz más alta del merengue. Rubi nació en los Bajos de Jaina, un 8 de marzo de 1956, al día de hoy tiene 66 años también. Juan Luis Guerra Ceijas es un cantautor, arreglista, músico, productor y empresario dominicano quien ha vendido más de 70 millones de discos, que ha ganado numerosos premios, incluidos 27 Grammys Latino, 2 Grammy Americanos y 3 premios Latin Billboard. Juan Luis nació en Santo Domingo, el 7 de junio de 1957, por lo que en la actualidad tiene 64 años. Ramón Orlando Valoy es un cantautor, músico, arreglista y productor musical dominicano, pionero en la internacionalización del género merengue. Sus enormes aportes al ritmo de la guira y la tambora son invaluables. Este caballero de nuestra música vino al mundo el 29 de julio de 1960, en la ciudad de Santo Domingo, por lo que tiene 61 años. Sergio Pascual Vargas Parra Sergio Pascual Vargas Parra, artísticamente conocido como Sergio Vargas, es un cantante dominicano de merengue, quien fue muy popular en la década de los 80 y 90, durante la época de oro del merengue, y hoy se mantiene activo, como uno de los referentes del género dominicano. El negrito de Villa, como también se le conoce al artista, nació en Villa Altagracia un 15 de marzo de 1960, empatando así con la edad del maestro Ramón Orlando, que tiene 61 años. Alejandro Huitberto Bueno López, conocido artísticamente como Alex Bueno. Este espectacular artista, nació el 6 de septiembre de 1963, en San José de las Matas. Hoy en día tiene 58 años. Alfonso Vázquez Familia, conocido artísticamente como Pochi Familia, líder y fundador de la popular agrupación Coco Van, la cual tuvo sus años de gloria a principios de los 90. Pochi nació en Higüey, un 17 de septiembre de 1966, por lo que al día de hoy tiene 56 años. José del Carmen Ramírez Méndez, más conocido como Quinito Méndez. Quinito nació en Padre Las Casas, el 18 de noviembre de 1961, y al sol de hoy tiene 60 años de edad. Eduardo José Herrera de los Ríos, más conocido como Eddie Herrera, es un cantante dominicano de género merengue. Perteneció como uno de los grandes vocalistas del conjunto musical, liderado por Wilfrido Vargas en la década de los 80. Un 30 de abril de 1964 vino al mundo, actualmente tiene 57 años. Nació en Santiago de los Caballeros. José Virgilio Peña Suazo, es un cantante de merengue, el cual formó parte de varias agrupaciones como músico trompetista, hasta la formación de su propia agrupación, la banda gorda. Peña Suazo nació el 18 de enero de 1967. Hoy día tiene 55 años de edad. Nació en Cotuí. Héctor Elpidio Acosta Restituyo, es un cantante de merengue, bolero, bachata y político dominicano. Conocido por haber sido el líder vocalista de la popular agrupación dominicana de merengue de los 90, Los Toros Van. Desde entonces es conocido por su apodo, El Torito. Acosta nació el 23 de mayo de 1967, en Bonao. Hoy día tiene 54 años. Miriam Aracelis Cruz Ramírez, conocida por haber sido la cantante líder de la exitosa agrupación merenguera femenina, Las Chicas del Cannes. Junto a Millie Quesada y Olga Tañón, es una de las más conocidas vocalistas femeninas del merengue caribeño. La hermosa cantante, vino al mundo el 18 de agosto de 1968. Hoy tiene 53 años de edad. Nació en Santo Domingo. José Gabriel Severino, el Jeffrey, es uno de los merengueros relativamente más jóvenes de la época dorada del merengue, que aún gravitan en el ambiente musical de la república. Este espectacular intérprete de nuestro ritmo, nació en Santiago de los Caballeros, el 1 de abril de 1973. Tiene 48 años. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, dejarnos tus comentarios y un buen like.